Suena la fuerza del Miguel, el más famoso, el increíble sonido de Samurra. La danza bonita, la danza bonita. Venga, huesos 50, huesos 1, huesos 2, papi chulos, va la huesomanía, el Luis y su nena Samurra. Venga para el Charmin, para el Padrito, y ahí con mi chaparrito el Padrito, y los muñecos de la quinta, el pandis y el peque, sabrosa. Venga, 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 venga. Vamos a bailar. Venga mamalucha, y trámpido por él. Venga, 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 venga. Para que a su pequeño geo, para su esposa Adriana, sexy, sabroso con ganas, Beto, Jenny, Colonia Popular, Germán Lejano, Susi Caimito, toda la banda sabrosa de Miguel Oll. El más sabroso, el increíble sonido Samurái. Malditos Hipis, Isabel, Inigualabla Andayez, Robert Regal, Ulises, Alexis, Don Lucas. El más sabroso. Van Luis Carlos, enfermos de la 34, Luis Carlos. Vamos a bailar. Roger Patria Garrolleros, en la Rusia. Suena. Barrio Azteca Hugo, Chocos Sabrosas. Firmin, K, Epi, Arexi, Paraluis. Todas esas son chamacos del sabor San Poblito Xochitl. Niñas van de Zacateco. Niñas van. El Jaffer, Zulina, Naye, Luis y Lupita. Chapa. Venga, nos vemos el primero de junio. Es un aniversario, Salón Xochitl. La verdura del caldo. Sonido Kiss. Samurái, sonido gitano. Allá nos vemos. Invita el Jaffer. Y el Luis. El más sabroso. Para el zapato. Para las mandotas de Hidalgo. Niños de metal. Mi niño de Chiquisanta. Venga, su niña Goya. Venga, para el Edwin. Niños locos que exusen Hidalgo. Seguidores de Miguelón. El más sabroso. Mi niño de Edwin. Hoy. Yo con Piajote, Juárez Brothers. Bala Biao. Y Marí José. Golás y gobernables. Seguidores de Miguelón. Bandera. El Roca. Benito. La Pequenia Azulín. El Teochelas y el Bebo. Manny Carreño. Y el Carreñito. Papá Carreño. Todos los y gobernables. Los chamacos de la pista. Tini Márquez, López, Pielina y Sabor. Diana. Brando Miguel. Laya Belino. Dinacia. Avelino. La Diana. Josef Felipe. Emare. Siempre con el Miguelón. Ahí va. Ahí va el sabor. Bien. 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 Ese pasa. Chicos increíbles. Y el Richard. Sabe la copia. Sabe el sabor. Bien. 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 Morenita, 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 Muñequita, Morenita, Johnny, Chico, Alucín. Para el Paquito y los Caifales. Patito, Guillermo. Caramelo. Venga. El Chiquillo. El Güero. Todos los Caifales de la Rusia. El Café, el Chamaco, C.C.B. Papalotra. El Curry y el Dano. Todos los Caifales de la Revolución. Atrizco, Puebla. Hoy. El Manso Broto. Van el Charpes. Venga para el Dr. Charpes y todos los Anamigos. Van el Dr. Charpes, Amor. Sandra. El Charpes, Amor, Sandra. Todos los clubes dan amigos. San Pablito del Bote. El más sabroso. El más sabroso. El más sabroso. Chicos blanco. Chicas asquí. Hoy. El San Pabuelo de Monciera. Ese bolito y los Ingobernables. Para el Pirra. Para el Vuelo, el Vito, el Volver. Para el Pareja. Para el Cabra. Para el Cobra. Sonido campain. Quiero subir a eso. El increíble. Sonido samurano. Venga bien, suave. Miguel Martínez. ¡Eh! Salve la copia. Bien, bien, bien. Perito Minor. Como la goza. Perito Minor. Reyes Garbiteros. El González. En Hidalgo. Con Betines Plus. El Coco. El más sabroso. Para la banda Panteras del Barrio. Barre Loco. Para Miguel del Huichu. El Cagua. Para Uriel. Vanter Banda. Vanter Banda sabrosa. Allá en San Mayú. Como dice. ¡Ajá! Para el Bruto. Su Pequeño Edgar. Como dice. El más sabroso. Así, 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 así. Así, así, así. Para niñas van. Y la niña de los ojos bonitos. Como dice. Así, 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 así. El Jax. El Huichu. Venga. Vale, Jax y el Huichu. Adrián. Todos escandalocos de Toluca. La hermosa Wendy. La hermosa Wendy. Va la hermosa Natacha. La chica sin nombre. La chica son Luis. ¿Sabe la cumbia? La cumbia. El Mota. Vale, el Flesa y el Chito. El Mota y el Chito. Perros Quince. Ahí. Bien, bien, bien. Campanita Martí. La que se mueve sabroso. Vallito de la Libertad. Miguel Martí. ¿Qué se escucha? Perros parientes locos. Primos de Callejón. Violín y Chante. Jigli Magimbo. El Grit. Bajo la Puerca. Coreanos HPC. A Grito de Miguel. El C. Roberto. Toda la familia Rosa. La hermosa Jessy.